Fue capturado en Bogotá el reconocido empresario Salomon Korn. Las autoridades lo señalan de liderar una red que lavó 10 millones de dólares del narcotráfico. A través de exportaciones ficticias de productos agrícolas a Venezuela, la organización Foreign Trade, liderada por el empresario Salomon Korn, habría blanqueado dinero de negocios ilícitos del narcotráfico, según la investigación adelantada durante un año por la Dijin de la Policía. El modus operandi de la red era consignar el dinero de las supuestas exportaciones a diferentes empresas en Panamá, Pakistán e India bajo el concepto de pago de servicios. Posteriormente, Foreign Trade, a través de sus empresas, entregaba lo equivalente en pesos a las redes de narcotráfico. Por esta operación de lavado de activos, de acuerdo con las autoridades, la organización cobraba un porcentaje aplicado al monto cambiado. En total, el grupo investigativo de la Dijin realizó seis diligencias de registro y allanamiento en inmuebles ubicados en Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y Cúcuta, y capturando a siete integrantes, entre ellos su principal líder, Salomón Kaur. La policía le confirmó a Redman Noticias que habrá una segunda fase de esta operación, donde se espera capturar a más implicados.